VEMOS UNA ISLANDIA COMO CON MUCHA NOBLEZA, ¿NO? O sea, LE FALTA UN POCO DE PICARDÍA, EN ESE AVANCE, SI LA JUGADORA ADELANTE EL BALÓN HUBIERA DEJADO ATRÁS A FOXY. ALLÁ VIENE EL DISCORIO, GOLAZO, 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 GOLAZO DE BACARIO, LOS ESÁ ÖZO, GOLAZO, 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 ESTABA Y VEMOS OTRA VEZ AQUÍ sagrado, ACOGA DEL CENTE CON BALÓN DOMINADO, Y BALÓN DOMINADO, LE REL Ведь, MÍRN TAMBIÉN DE LA DERESA Y DECÍAMOS, NO MOSTRAR RECURSOS A LA OFENSIVA, EL TIRO DE